muy buenas compañeros qué tal venido a un nuevo capítulo del let's play del mierd automata estamos aquí justo donde lo habíamos dejado vale el señor del valle hostia esta misión tío la misión es puñetera reiña familiar el señor del valle aquí no nos queda nada ya esto nos manda ahora que vayamos a la aldea de pascal la escolta del desfile la cueva subterránea aquí tenemos una visión que tenemos que hacer aquí y aquí coño déjame traste fotografía no la fotografía hasta que no tengamos la otra no se las vamos a entregar examen de máquina que no sé qué hay que hacer con la cabeza esa reiña familiar la investigación de la pirada tienda del desierto no sé no sé si puedo ir ahí pero me gustaría a ver pero lo que hace que hace ahí venga ya que ya que estamos vamos a transportarnos vamos a ver si nos deja ir ahí el parque de atracciones no la ciudad de la cueva subterránea qué mierda será eso de la cueva subterránea tío no me acuerdo cierto estoy grabando este capítulo después de regrabar el 7 vale el famoso 7 que se me jodió es que vamos aquí vamos aquí mismo vamos ahí ya está no hay más vámonos adiós 9S hasta luego no cabe la máquina se queda el pobrecillo ahí pobrecillo eh el típico Pagafanta tan coña perdido con 2B y no sabe que 2B es mía vamos 2B es tan coña de mí no de él pobre Pagafanta todavía no me siento yo he preparado para hacer la de esta de matar a todos esos bichos en 30 segundos no todavía no pues para esta a lo mejor sí bueno a lo mejor que no sé ni de qué va esta misión a lo mejor ni es difícil ni es nada ni no sé ni ni dónde estará yo creo que es aquí ah pues sí mira es aquí es aquí en el desierto bien 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 Que son nivel 30 y pico ya los bichos, eh, que van subiendo de nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí se pega este? Hay uno aquí escondido ¿Cómo se va al desierto? ¿Al centro? Se diría que es por aquí Mira, no te tropieces, muchachos Pero no, pues aquí no hay Pues me voy a salir Y voy a viajar Y ya está Este le ataca todo lo que se mueve ¿Qué? ¿Lo tengo en agresivo o qué? Pues podría ser No me interesa que estén agresivos A ver, ven aquí, tanto lado Ahí No me interesa al desierto centro ahí venga tenemos aquí dos cosas para investigar vamos a ver que son vamos quitando ya cosas que tenemos muchas malditos puntos rojos esos no se acaban nunca voy a dejar una vez que te encuentro vaya mierda está ahí no 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 a ver que hay aquí hostia un robot de esto un robot de esto que ¿Dónde está? ¿Dónde está diferente? Misil, láser, mira, ya podemos, vale, que guay, esta chiqueta, 2B, que quiero coger eso, leche. ¿Qué hace? No se, no, no dispara disparos de esos, tira los misiles esos, no se si la vieron o no, ya, ahora lo probaremos, vamos aquí, ah mira, fotografía. Ok, guay. Bueno, pues no va mal, no va mal, no va mal. Aunque echo de menos el ruido de los disparitos de otro robot. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Aquí hay un tío. ¡Gracias! 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 Esos son escondidos en la arena, ¿no? No, déjalo, se han cagado, pues déjalo Vamos a estar ahí una hora, y vamos a llegar a un pimiento, tío No, déjalo, así, claro Ostia, una tormenta de arena, tío Oh, qué guay, ¿no? Qué guay, algo así Venga ¿Qué haces? ¿Qué pega a esos andales tan raros? Porque así Así puedo sacar una posible miniatura, ¿sabes? A ver cómo funciona en el agua Un kill click de eso, siempre me trae esa mierda A una vez más ya está, eh Esta ya está Bueno, pero va a haber parte que no me ha traído nada, pero bueno Otro Vete por ahí Vaya mierda que me trae Esta chorre que no es, eh Niña Hola Soldado de llora Nada, una mierda de caja de estas que no sé cómo se abren todavía, tío Será posible Eh, pero ese sí que puedo abrirlo Si me deja el 9S Venga Sal de en medio Qué tormenta de arena más molesta, tío No, hombre No sé si me deja avanzado, ¿no? El paso de la raya esa Tío Sí, pues Sí, pues Gracias por ver el video. Me he dejado un robot por ahí, pero da igual. Tampoco puedo estar aquí matando cincuenta mil robots. Yo lo que quiero ahora es largarme. Desierto campo petrolífero. Desierto residencia. Párate, párate. Desierto residencia, vale. Párate, párate. Ya que estamos en el desierto vamos a ir a ver a esa, a la del Jean Paul esa, como se llame. Una admiradora del robot aquel. Bueno, desde aquí les pido a los señores de Platinum Game que por favor empezar ya con el Nier Automata 2 o el Nier 3. A ver si para cuando me termine yo este juego lo tenéis listo. No os pido nada, eh. Venga, a ver que hay aquí. Aquí cerca hay algo. Aquí está la enamorada. Enamorada, ven aquí. No hombre, pero ¿por qué patinas? No patines. Si voy poquito a poco. Oye, recadero me llama, será hija puta. Con las pinturas esas horteras que me lleva. Hombre, a esta no le ha hecho gracia, eh. O si. No se te ocurra robar, me lo dice. No, todo para ti, hija mía, eh. Dios ve, ya tiene bastante conmigo. Vamos a ver que hay aquí. Anda, se me ha cambiado el robot. ¿Por qué? No entiendo por qué se me cambia. Mira, por cambiar el robot, tío. No entiendo por la vida, no entiendo por el cuerpo. Como sea la misión esta al cofre ese, ¿qué hago? Ah, no, está ahí. A ver, hombre, ¿qué pasa contigo? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? No ves, ¿eh? No ves, ¿qué onda? No ves, ¿qué onda? Mira tu primo, no es de ese. Ahí está tu primo. Vamos a ver el mapa. Recuerdo de donde se ve, pero esto es la fábrica abandonada. Ciudad, la fábrica. Examen de máquina, vale, ahí nada. Señor del Valle. Coleccionismo de sello, ah, que no la he hecho, vale, en el capítulo 7 la he hecho. Bueno, los que lo habéis seguido ya sabéis lo que me pasó, vale, que me faltó un sello en el que, en el vídeo que se me rompió y aquí lo encontré. Pues, voy a ir aquí. Voy a ir aquí. Vamos a entregarle las fotografías, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer eso. Eso que es, tantas cosas blancas. Ah, la enamorada, vale. Con robots neutrales, vaya. No sé si tenemos un correo. No. Campamento de la resistencia, vámonos para allá, sí. Más adelante iremos a darle candela a ese de nivel 50 gigante. Y el maestro, no sé yo si a por el maestro Mutonroyo, ¿no? Maestro Rossi. Mira, podrá me mandar un mensaje. Ahora sí. Busca la anulación del pedido. Hostia, que se han cargado a esos dos, de los que venimos. Esta es la de las fotos, ¿no? No, Sao. No, no. Gracias por ver el video. Vale. Pues claro que hay que seguir adelante ya con otro amor. Hija mía, nos acaba el mundo. Es una tragedia perder a tu pareja, pero... Bueno, más que perder la muerte, pero... Nunca se olvida, pero... Luego llega alguien y ya no sufres tanto. Venga. ¡Vamos! 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 Es el cadáver aquel que nos encontremos. Oye, ¿y qué? ¿Y no me das nada? Cago en tus muelas. ¿Se puede mejorar algo? El señor de las bestias, pero esta ya es que no la uso ya, tío. Cable torcido. Y para esta también me hace falta un cable torcido. ¿Qué me da los cables torcidos a esos? Esta me pide cables torcidos también, o sea que paso. O mejor a un nivel de estas, mejor esta nivel 3, ¿sabéis? A ver este capullo. Tampoco dinero tengo. ¿Ay, cuando esté en town? Vale. Me encanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues no sé, yo no sé si... si hacer esto... ¡Hombre, esto sí! ¡Esto mola! 15 en 5 en 5 en un día... ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! Mejoras... Hechos de ampliación... ...cantan su 마음. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auto cura! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hemos terminado ya con el Jampol este, por lo que parece, ¿no? O eso espero. Vale, me quiero ir. Compañero, me dejas que me vaya, ¿eh? Venga. 9S, ¿por qué te preguntastele A2? ¿Por qué te preguntastele A2? No puedes acceder a la policía de la policía. Sí, perdón. No, por aquí no quiero ir. Gracias, A2. Por ahí no quiero ir. A la hora de sesenta. No. 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 ¿Dónde está eso? Ah, mierda Ah, era por allí Si hay un tesoro, lo quiero Sabes lo que te quiero decir, ¿no? ¿Cómo no? Que marca dos esferas Hace un guardado rápido por si morimos que no nos dejen en el quinto coño Por si morimos ¿Señor? Los aires Los aires Los aires Los aires Los aires Los aires Sonidos ¡Suscríbete! ¿Dónde está el tesoro? Lo malo de esto es que ahora... ¡Qué pesado! Pensaba que había encontrado algo del tesoro... ...el payaso este... Eso, pero... Ahí no se llegan todavía... A ver si ahora me dejan llegar de alguna forma... Yo que sé... ¡Mierda! No me va a ver la metralleta esta... La torreta, la metralleta digo yo... La torreta... ¡Sí! Vamos a investigarlo, todo bien... Todo bien... ¡Que traía el cabrón! Aquí nada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay escalera, no hay nada! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero dale! ¡Coño, que estoy disparando! ¡Pensaba que esto le iba a hacer más daño! ¡Suscríbete al canal! 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 Así estuve así. Hay un cofre abierto. A lo mejor lo de abajo, eh. ¿Por qué no me deja ir si pone que se puede espallar? Vale. Solo el tesoro ese es el que será, tío. ¿Qué es eso que se oye? Mira, 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 mira. Pues me dejé esta mierda, tío. Lo voy a tirar para abajo a ver si pasa algo. A lo mejor no se puede, ¿sabes? No, no se puede. Hasta ahí llega. ¡Oye, oye, oye! ¡Herrero! Hostia, este será el herrero que hace las armas a nivel 4. Parece un click de Playmobil, tío. Un samurai. Yo soy Masamune. Se llama Masamune encima. Masamune date. Este vende lo mismo. Mira, este es el que me forja la arma a nivel 4. Este es. Míralo. A nivel 4. Vale. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Vale Lo que pasa es que no me deja avanzar ya No se No me deja avanzar A donde yo quería Hostia pues mira Hijo de puta Toma hombre Están bombazos ¿Y si te gusta? ¿Te gusta el zurrio? Cabrón Pues como no sea este el tesoro Yo no se ¿Cuál va a ser? A ver Vaya mierda Si esto es el tesoro Con menuda decepción ¿Qué? No, 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 no. No me pasa nada, esto era fácil. Yo me acuerdo que había unos cofres muy raros que decían las cosas muy raras. Vale, pues, vale, pues, vale, uno es esto y el otro cuál era, tío, yo me había encontrado otro cofre así. Yo me había encontrado otro cofre como este. Que decía que no valía para nada. Vale, pues mira, resulta que sí. Joder, pues, vaya mierda. No podía haber salido antes de la misión esa. No sé si era aquí. Podría ser aquel cofre que no llegaba. No lo sé. Paso, paso, paso de tu cara, paso de tu cara. Uyano, paso de tu cara. Quítate, hombre. No, era un salto. Luego el pulso y luego el otro salto. No, que me he soltado. Ahí. Hostia, me he quedado corto. No sé si está abierto el cofre ese. O no. Venga, hombre. De más para arriba, quizá. Está abierto. Está abierto, nada. Fuera. Ese. Ese podría ser. Mierda. 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 Menos mal Vale, ya está Todavía no Todavía no está esta misión, tío No me jodas Todavía no está esta misión, tío Todavía no está esta misión, tío Todavía no está misión, tío Todavía no está misión, tío Ahí como voy, ahí abajo Ahí no he estado A mí me suena haber estado ahí Todavía no está misión, tío Vale, más chatarra Ya está Una puerta, una puerta Una puerta Una puerta Me suena mucho Vale, bien Hemos encontrado todas las piezas de la chatarra esa, hombre Una puerta, una puerta Una puerta Si la he visto, tío Hace nada Pero ahora no me acuerdo dónde estaba A ver si es el cuadro No sé si era al principio Tío, casi Tío, casi Venga, hombre No Mierda Aquí no hay Pues me sonaba que era aquí, tío Parate un momento Hombre Vale Vale, falla El minimapa me va a ser de ayuda En esta vez Por lo menos me va a indicar la dirección Ahora ya no me da tanta ayuda ¡Mierda, mierda! Mierda Ahora ya me confunde Tiene la cola el de eso en la cola, tío. No, no, sí, los cojones. Solo falta que me muera yo ahora. Joder, es que difícil es darle, coña. Mira, gusano. Me cago en tu puta vida. ¿Qué es eso que está? Ah, es de otro gusano. Ay, qué pesado eres, coña. Vete a tu pueblo. Yo diría que parece que es una planta por debajo, ¿no? Estoy seguro. No estoy seguro. Mierda, ¿por qué me caigo aquí? Espérate. No, no. Alguna planta por debajo no puede ser. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 aquí no es, tío. Es que no me acuerdo. Tengo un lío de capítulos ahora mismo. Porque como he tenido que repetir aquel... Hacemos esto y iremos a por la historia. Porque si no... No, 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 no. A ver, aquí... Aquí había una puerta, me suena. Sí, eh, aquí, tío. Mírala. 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 Gracias por ver el video. Estoy con el puto oscuro de los cojones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No ocurre nada, payaso. Vete por ahí, anda. No sé si eso me ha desaparecido, si lo he cogido. Bien, el tesoro. Hostia, que grande. Esto es lo de... Una de las primeras fotos que salió. Supongo que esto suena un montón. ¿Qué es lo de los cojones de los cojones de los cojones de los cojones? ¿Qué es lo de los cojones de los cojones de los cojones de los cojones de los cojones? Qué grande, tío. ¿Qué es lo de los cojones de los cojones? Venga, vámonos, ya veré como hago, pero esa foto la quiero de miniatura. Joder, pensaba que podría ir por ahí. No, hombre, no, no pasa nada. Joder, no te preocupes tanto por mí, gilipollas. Muy pesado, tío. Se le coge cariño al 9S, pero es muy pesado. Mucho. Vámonos de aquí ya, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 2B. Cada vez corre más, ¿eh? Una fenómena, tío. Vaya, y esto, venadnos de dónde salen ahora. ¿Qué pasa? Vaya, y esto, venadnos de aquí. Vaya, y esto. 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 A ver, ¿tendremos misión, no? ¿Por aquí cerca, o no? Sí. Tenemos que decirle a ese hombre que el tesoro es un fiambre. Eh, 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 cuidado, cuidado, ¿dónde vas? Está iluminado. Vale, vámosla, vámosla, va a estar muy bien, tío, el castillo. Al final, aunque lo hicimos en el capítulo anterior, pero ha molado mucho, tío. Ahí había algo, ya lo he visto, pero da igual. Eh, fenómeno, ¿qué pasa? No, 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 no. Eh, eh, che fenómeno. Vale. 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 Los hayos, no, ya lo haré yo. ¿Esto qué coño es? Bosque Centro. Hombre, ya que estamos en el bosque podríamos hacer esta. Sí, se queda ya. El señor del valle y hay otra. Ah, la investigación de la pirada. Está ahí juntad. No sé. Bosque Centro. Vale. Vamos al bosque Centro. Vamos al bosque Centro, hacemos eso y hacemos algo de principal. Los que solo queráis seguir la historia principal, pues lo siento mucho, pero a mí me gusta hacer el 100% de los juegos. Si no lo consigo es porque no me he dado cuenta, pero intento hacer siempre el 100%. Bosque Centro, Bosque Centro, aquí. Bosque Centro, Bosque Centro, aquí. Bosque Centro, aquí. Por cierto, a los que habéis visto el Tales of Berseria, sepáis que no lo hemos terminado todavía. Que estoy preparando un vídeo. Un vídeo final. Bueno, sin contar los que salgan de expansiones, si sale alguna expansión o algo. Pero un vídeo final con los secretos, ahora que estoy diciendo sobre el 100%, con todos los secretos que nos hemos dejado. Lo que pasa es que eso lleva a su labor, lleva a su labor y… ¿Esto qué? Coleccionismo de sellos… Escolta del desfile… ¿Dónde está ahora eso del bosquecentro? No, pero si no es aquí, coño… Vale, ¿y por qué? No me sale el mapa donde estoy yo, coño… Aquí… Esto es lo del señor del valle y nos ha salido esto aquí, que no sé lo que es… Vamos a averiguarlo ya… Parece que está fuera, tío… 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 La lanza me gusta también, me mola Esta gente estaba ahí en el momento equivocado Y además que Sampa está chulo Que venía a por mí Esto parece ser el de los animales otra vez Me parece que sí, ¿no? ¿Qué quiere ahora este hombre de los animales? Sí, sí que es el de los animales Mío, deja de darme misiones ya, ¿eh? Pero sí que es ¿Qué quieres ahora? ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde coño estarán los animales? ¿Dónde están los animales? Parece que es aquí. Sí, es aquí. Ah, por eso están los animales estos aquí muertos. ¿Dónde están los animales? 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 estoy con el reno este del demonio, el reno mecánico hostia pero es que me da siempre y 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 el bosque centro era si no madre mía con los bichos casi nos ponen las pilas casi y 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 no me mande más misiones tío ya está ya te he hecho tres misiones cebo animal para que me da cebo de eso si no me hace falta ya autocura v5 eso eso es bueno que de experiencia dan muy poquita y 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 yo no lo he aceptado pero bueno si tú lo dices chata y no me iba a decir no se que de la 2 a ver no se y y cuál es la principal y y y y y y y y y esto qué coño es tío y y y y pues no se parece que una emisión principal de momento no sé y y aquí es que no quiero ir porque para ir y que no me dejen abrir puertas ni me dejan hacer nada paso y tienda de emil emil ha abierto una tienda y esta tienda y encima tiene un símbolo muy raro parece la cabeza aquella que sale huyendo ciudad ciudad cueva subterránea el destino actual es aquí vale pues nada bueno bueno gente vamos a dejar el capítulo aquí espero que os haya gustado eso es así ya sabéis el apoyo se agradece muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y y y y y y